Nuestro próximo participante lleva 11 años bailando juntos. Parece que el camino no ha sido fácil, pero dicen que el que la sigue, la consigue y por eso están acá. Ellos son Danza Sea. Mi voto es sí. Mi voto también es sí. Yo les quiero entregar. Trabajamos en comunas que son con alta vulnerabilidad. Para poder seguir este sueño que es bailar, tenemos que hacer bingos, completadas, semaforear, para poder hacer nuestras ganas, comprar nuestros trajes o hacerlos realmente. Ahora tenemos que ver cómo va a ser el tema de los vestuarios. Veamos qué podemos hacer. Cómo podemos reunir fondos. Yo creo que deberíamos seguir vendiendo las colaciones. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. O sea, ocupar esa plata. Oca. Aforear también, como lo hemos hecho siempre, hacer grupos de nuevo. De repente nadie da plata. Una completada también sirve, se van a dar. Chiquilla, ¿quién quiere completar ya? Yo. Debo decir que después de salir a la tele, hemos tenido hartos admiradores. Pero no lo digan, editen esto porque tengo pololo. Oye, mira, estoy pololeando. Mira, me comunican por interno que está David Toledo. Bueno, con toda la energía, con las ganas del trabajo que hemos realizado, estoy, estoy. ¡Mierda, mierda! Un semillero de bailarines que prometen cambiar su vida a través del baile. Ellos son Danza Sea. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, estrellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor, la angosta y larga faja de la tierra. También la pasila, el guerro, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo franco con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? Y para ellos que lo hicieron espectacular Además son la chicharra dorada de Carola de Moraz Hay que recordarlo, yo me como el medio ¿Cómo están? Mira que trajeron barra, muy bien, me parece ¿Por qué Danza Sea? ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, Danza Sea significa compañía Erika Avilés Que es el nombre de nuestra directora Erika Avilés está en el público Ya no da más de chochera, aparte de sus alumnos Porque creo que son más de 70 Desde los 3 años en adelante Los que practican el baile Y han encontrado en esto Una solución para muchísimas cosas Pero vamos a la cosa trivial Yo me he enterado de algo Ahí atrás entre bastidores que se sabe todo Que además de un programa de talento Nos estamos convirtiendo en un programa de parejas Ah no Si Carola, si Antonio, si Bombo Pero se sumo Pero Bombo Eso es lo que él quisiera Cánchate en el tete que me metiste ahora ¿Dónde está Amira? ¿Cómo? Escucha atentamente porque mira Mira, Amira Mira, Amira ¿Qué onda con David? Nuestro David, el conductor de televisión De nuestra Sub-17 Oye, los animadores son todos iguales ¿Cuántos años tienes? 15 Muy bien Bien Sub-17 los dos, muy bien ¿Y qué onda? Se conocen, son amigos Ah, bueno Puede pasar algo como puede que no Pero yo jamás pierdo el enfoque Que es bailar en este escenario tan importante Esa es una respuesta muy inteligente Y muy correcta Pero Nosotros estamos como con curiosidad Porque nos parece precioso Que además de bailar y lucirse como lo han hecho El corazoncito también empieza como a moverse ¿Te gusta David? Puede ser ¿Y David te ha dicho algo? ¿Tú le gustas? Eso es secreto Uy, es secreto Aquí pasa algo, ah ¿Para qué pasa? Pero es verdad que has estado últimamente Como recorriendo las calles de San Antonio Ponte tú Sí Oye, ¿y tú viniste corriendo? Perdón, Diego ¿No eres el hermano mayor? Nina, no, no, no No hay problema con que Amira y David sean amigos, ¿no? Venga, venga Sé que es que llega un espontáneo de repente ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Yo, la verdad es que la vi desde el público Ya No sé, algo impresado ¿Me estás hablando en serio? ¿Qué le está pasando? Las llaves de mi corazón ¿De tu corazón? A ver Uy, pero ¿estás hablando en serio? Sí, tengo 53 años, sí Ok, ¿y no crees que es un poco menor para ti? No ¿De qué son las llaves? De mi casa ¿Le estás pasando las llaves de tu casa? Ahora aquí está en 15 años Vamos Vamos Te agradecemos mucho Tu participación La llave se la pasa con su papá Laíto A ver si las acepta Y más adelante Gracias por tu aporte Mira, un espontáneo No Bueno, estamos en vivo y en directo Estos son los 5 minutos de fama De nuestro amigo Acá Pero lo que nos importa Y nos convoca Además de la actuación de ellos Es, por supuesto, la opinión Del jurado Y en este caso de Ticarola Ellos fueron tu chicharra dorada Ellos fueron mi chicharra dorada Y la verdad, chiquillos O sea, no me arrepiento Ni un milímetro De haberles tocado la chicharra dorada Porque creo que No solamente El talento Que tienen la energía La juventud Se nota que tienen un compañerismo Que trabajan día a día Como tú lo decías Cuando los presentaste Eva Muy bien dicho Porque son un semillero Un semillero de potencia Un semillero que marca La diferencia De verdad Que están para grandes Grandes escenarios A mí, por ejemplo Antonio No sé por qué Como que me gustaría verlos En una abertura de viña Yo me imagino una abertura Sí Me imaginé una abertura Qué bien A hablar con los jefes Uno nunca sabe Yo destacaría La gran ductibilidad Que tiene este grupo Porque en el casting Nos mostraron Algo de jazz y tap Y hoy día Pasaron a raíces Folclóricas Hay fiato El atractivo Esquema coreográfico Es notorio Llama la atención Hay gran coordinación Yo diría Una gran puesta en escena Y sobre todo Una gran mística del grupo La felicito Bondito Oye Yo estoy maravillado Con este grupo Creo que la verdad Que es increíble Que a través del esfuerzo Ellos puedan lograr esto Esta gran puesta en escena Tenemos un admirador De ustedes Que está acá Son la chillarra dorada De Carolina Al amigo Los carabineros Le han dado acá La chillarra verde Lo están esperando En este momento Y bueno Decirles que Están preparados Para todo Porque el esfuerzo A ustedes Les ha dado El temple Que se necesita Para pararse En un escenario Y ganarse El derecho De ser aplaudido Como lo hace Este público Acá El talento chileno Y además quiero contarte algo Contarles a todos En verdad Hay dos que vienen llegando De una competencia En Estados Unidos Que me gustaría Que se acercaran Vengan ¿Quiénes son? ¿Cómo les fue? ¿Cómo llegaron allá? Cuéntenos todo De partida Fuimos con otro equipo En el que pertenecemos El Ethan Center Fuimos en Don Hopetessia Jazz y Hip Hop En Hip Hop Sacamos segundo mundial Y en Jazz Sacamos el cuarto Pero es súper importante Porque Chile Es primera vez Que se representa En Jazz En otra parte En Estados Unidos Que es súper difícil O sea El esfuerzo Al fin Tuvo su fruto Y el voluntariado Que hacen En el sector sur De la ciudad Yo sé Que están haciendo Un trabajo Que a través del baile Haya chiquillos Que tengan problemas Y los sacan De la mejor forma Que es bailando Háblame un poco de eso Y qué significa para ti A tu corta edad Estar aportando De esta forma Tan preciosa Bueno Para mí es súper importante Porque En las comunas bajas Siempre existe La drogadicción Muchas de esas cosas Y nosotros aquí Podemos sacar A la gente adelante Y ayudar un poco Con la danza Que ahí uno expresa Todos sus sentimientos O sea Además de bailar precioso Hacen una labor increíble Los felicito De verdad Este fuerte aplauso Y si usted quiere Que sigan avanzando Por supuesto Escriba danza Al 5556 Y puede ganar 300 mil pesos Y mira el fuerte aplauso De este público De esta forma Finaliza la competencia Adulto Ya terminamos Hasta la 30% Hasta la 30%